Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video de cómo está hasta ahora la parrilla de pilotos y equipos para la próxima temporada 2017 de la Fórmula 1 y vamos a empezar diciéndoles la lista. Bueno, en Haas están Romain Grostiani y Kevin Magnussen en Renault están Nico Hülkenberg y Jolion Palmer, en McLaren Fernando Alonso y Stoffel Van Dorn por confirmar los dos asientos del equipo Manor en Mercedes, bueno, todos sabemos que se retiró Nico Rosberg, quien fue campeón esta temporada así que queda un asiento por confirmar en Mercedes y el único que está confirmado hasta ahora es Lewis Hamilton en Red Bull Daniel Richardo y Max Verstappen, en Force India Sergio Checo Pérez y Esteban Ocon en Sauber está solamente confirmado Marcus Ericsson, porque un asiento estaba por confirmar en Ferrari están Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen en Toro Rosso están Carlos Sainz Jr. y Daniel Viat y en Williams están Valtteri Bottas y el debutante canadiense Lance Stroll bueno, esa es la lista hasta ahora de cómo está la parrilla para la próxima temporada 2016 de la Fórmula 1 y otras cosas que quiero decirles, que dice aquí también que para el próximo año el equipo Red Bull seguirá usando motores Tachoyer y es probable que su escudería prima la italiana Toro Rosso, es posible que no usen motores de la marca Renault así que bueno, vamos a ver con el tiempo eso y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver, chao